La verdad es que es una alegría ver cuánta gente hay aquí reunida y desde aquí abajo se ve, pues se emociona un poco ver a tanta gente también reunida para tratar un tema que nos afecta a todos, el sentido del sufrimiento humano, qué complejo, pero además también qué usual, común a todos nosotros. Bueno, buenos días a todos. Gracias, repito, por la asistencia. Gracias también a los profesores, a las personas que han trabajado desde Neumann para poder, pues hoy poder estar aquí. Gracias también a los ponentes, profesores, directores de carrera que nos acompañan y que han querido también con mucha ilusión y mucho esfuerzo, pues regalarnos este día. Bueno, pues aparte de dar las gracias, como decía la Universidad Francisco de Vitoria por acoger estas actividades y en concreto esta actividad, sí que es verdad que también me gustaría dar las gracias a las carreras implicadas, psicología, fisioterapia, bueno, pues por haber aceptado esta, formar parte de este encuentro multidisciplinar. Por todo ello y por el trabajo invertido y el tiempo, pues gracias. Y esta jornada, como todos bien sabéis, y que ya por título Segundas Jornadas sobre el sentido del sufrimiento humano, son unas jornadas que se han propuesto con un objetivo, con el objetivo de tratar una experiencia, como decía antes, universal, una experiencia común a cualquier ser humano, como es la del sufrimiento. Me gustaría empezar poniendo de nuevo voz a las palabras de uno de los grandes poetas de la Grecia clásica, que todos conoceréis, me imagino, Orisholer de Eurípides, que dice que cuando un hombre sufre, cuando un hombre bueno sufre, hace buenos a todos los que sufren con él. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a plantearnos qué sentido tiene el sufrimiento. ¿Qué sentido tiene en mi vida? ¿Cómo acojo yo el sufrimiento en mi día a día? El sufrimiento es algo que interrumpe nuestra rutina, es algo que nos cuesta mucho y además es algo también que nos dificulta el ponerle nombre, ponerle voz, el identificarlo. A veces queremos evitarlo no enfrentándonos a él. Pero en realidad, tal y como dice Eric Kassel, un profesor de mérito de salud pública de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, el sufrimiento es ese estado de malestar, se llama así, inducido por la amenaza de la pérdida de integridad o de desintegración de la persona con independencia de su causa, bueno, una definición más profesional, pero en cualquier caso, el sufrimiento se puede describir de muchas formas, como experiencia que es, pues es una experiencia que es subjetiva, cada persona sabéis que reacciona de una determinada manera ante el sufrimiento y lo afronta de una determinada forma y de diferentes maneras. Pero en cualquier caso, en definitiva, el sufrimiento es un misterio, es una experiencia que es común, como decía, ¿no?, a todas las personas, pero no deja de ser un misterio, ¿no?, al que me tengo que enfrentar cuando viene, porque viene sin preguntar. En esos momentos, cuando surgen, digamos, las situaciones de sufrimiento inesperadas en nuestra vida, pues llega el momento de las preguntas, ¿no?, es ese hombre en busca de ese sentido que se pregunta por, bueno, ¿y cómo acojo yo este dolor, no?, ese dolor que me desestabiliza, que me genera sentimientos que me sobrecogen, ¿cómo me enfrento yo a esto? Bueno, pues de eso va el tema de hoy y por eso hemos querido que estas jornadas o que estas segundas jornadas, pues, se organicen, ¿no? Bueno, para no enrollarme más y ser breve, sí que me gustaría presentaros a las personas que me acompañan hoy en esta mesa y que, repito, que se han implicado de manera directa, ¿no?, se han remangado y se han metido al fango para compartir con vosotros este día, ¿no? La primera mesa, en la cual tengo el gusto de compartir con las personas que tengo a mi izquierda y a mi derecha, va a tratar el tema del sufrimiento, pero desde la pregunta universitaria. Esto del sufrimiento, el sufrimiento es una asignatura pendiente, ¿no?, es una asignatura pendiente desde la universidad, ¿no? Bueno, pues para tratar este tema de diferentes formas, os presento por orden de intervención a mi izquierda. Tengo a Ana María Pérez Martín, que ya muchos la conoceréis, es directora del grado de enfermería, es enfermera de profesión, pero bueno, es alguien también que esto de sufrimiento sabe un poquito, ¿no? Y bueno, os lo va a contar, os lo va a contar en primera persona. En segundo lugar, va a intervenir el profesor don Ángel Baragona Plaza, que también me imagino que le conoceréis, profesor de filosofía en la casa, en la Universidad Francisco de Vitoria, y profesor de Historia de la Psicología, aparte de director del Departamento de Humanidades también de la Universidad Francisco de Vitoria, con su aportación. Y para finalizar esta mesa y poner el broche final, contamos con el padre Florencio Sánchez, director del Instituto John Henry Newman, que me imagino que también muchos le conoceréis, para un poco tomar la conclusión de la mesa. Y sin más preámbulos, os cedo la palabra a Ana para que empiece. Buenos días a todos. Me gustaría que no veáis esto como una imposición, como una obligación. Me gustaría de verdad que os colocarais en disposición de aprender, porque es un aprendizaje para vuestra vida, para cada uno. Cuando se me propuso que interviniera en esta jornada, me sentí la verdad es que muy agradecida por la confianza que habían puesto en mí. Y después, muy inquieta, por cuál sería la mejor manera de transmitiros mi pleno convencimiento de que creo que el sufrimiento sí es una asignatura pendiente. Pero no una asignatura pendiente para vosotros solos en la universidad, es una asignatura pendiente para mí también. Y pensé, ¿cuál es la mejor forma de explicárselo? Pues transmitiendo mi experiencia o parte de mi experiencia, tanto profesional como de vida. He podido contemplar mi profesión desde ambos lados. A lo largo de mi vida profesional, he experimentado y he vivido muchas situaciones de sufrimiento. Trabajé durante siete años en una unidad de oncología, de la que guardo muy gratos recuerdos. Quizá ha choqué en vuestra cabeza esta expresión, ¿no? Pero os aseguro que aprendí que cuando me acercaba al que sufría, me sentía más implicada. Y eso hacía que en mí despertara la ternura, la comprensión, la solidaridad, en definitiva el amor hacia ellos. Tengo que confesaros que no fue fácil. Su dolor, su sufrimiento, lo hacía mucho, mío en muchas ocasiones. Y esto me llevó a plantearme cómo podía encontrar el equilibrio. Si me enfriaba, me alejaba. Y esa lejanía me llevaba a desprenderme de lo que me unía a ellos, que era el amor. Si me implicaba mucho, hacía mío el sufrimiento, de tal manera que se convertía en una amargura y una angustia constante. Llegué a la conclusión de que siguiendo el pensamiento de don Alfonso López Quintás, la clave está en mantenerse cerca a cierta distancia, equilibrando la inmediatez física con la distancia del respeto, lo que en nuestro ideario, en el ideario de enfermería, llamamos sana distancia. Pero sin alejarnos de lo que nos une a ellos, el amor, el amor por ellos y el amor por nuestra profesión. Creo que el amor lo hace todo, lo explica todo. Mirar. Si somos capaces, y debemos serlo, de ponernos en el lugar del otro y mirarle desde la generosidad y la entrega, mirando a su vez de frente a la realidad del que sufre, estaremos acompañando al paciente y contribuyendo a paliar su sufrimiento. Cuando nos acercamos al que sufre, también recibimos ayuda, nos sentimos implicados y eso hace que en nosotros despierte un sentimiento puro de solidaridad y de donación hacia el enfermo. Su mirada y nuestra mirada nos acerca y nos encuentra. A lo largo de toda mi vida he encontrado momentos en los que me he topado con una realidad cruel e incómoda. Una realidad con la que mis ojos no se habían encontrado nunca. En realidad me hacía sentirme parte de una película de ficción. Las preguntas me abordaron. ¿Es real lo que ven mis ojos? Estaba frente a la pobreza más extrema. Nueva Delhi, la India, Addis Abeba, Etiopía. Fueron experiencias duras, muy intensas y a la vez muy enriquecedoras. Fui a dar y solo recibí. Me enseñaron a dar gracias a Dios por todo lo que tengo y a valorar lo que de verdad me importa. Entonces me hacía constantemente esta pregunta. ¿Por qué no somos capaces de dar sentido a nuestro sufrimiento? ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué indigentes, drogadictos, locos, pobres, hambrientos, tuyidos, leprosos, niños, transmiten felicidad? ¿Por qué sus miradas nos transmiten amor por la vida? Pues creo que es porque adoptan una actitud positiva ante ella, ante la vida, con todo lo que esto implica. Podemos adoptar distintas actitudes ante la vida, ante el sufrimiento, vivirlo dándole sentido y haciendo de él una experiencia humana. O encerrándonos en nosotros mismos, revelándonos a una realidad que debemos afrontar, compadeciéndonos constantemente de nuestro sufrimiento. Podemos vivir el sufrimiento desde el odio y la negación, o vivirlo desde la serenidad y la esperanza. Mirad, el sábado, viviendo una situación de sufrimiento y ante una situación encontrada de desesperanza y a la vez esperanza, le pregunté a un joven, ¿qué piensa sobre el sufrimiento? Y él con mucho criterio y sensatez me respondía, hay que mirarlo cara a cara. Estoy de acuerdo, el sufrimiento humano surge en la vida de todos de una u otra forma. Y si le damos la espalda, no evitamos que surja en nosotros. No existe experiencia tan universal como el sufrimiento. Quiero haceros parte de una experiencia personal. Me ayudó a aceptar la muerte de mi padre. Me apoyé en la fe, porque él la tenía. Y me sigue ayudando cuando me enfrento ante la pérdida de un ser querido. Es una experiencia real del sentido del sufrimiento. Es una experiencia íntima, pero hoy quiero compartir con vosotros, con mis alumnos, a los que quiero y en los que tengo plenamente confianza de que seréis los mejores. Pues, mirad, el día antes de fallecer mi padre, sufría mucho. Y bueno, pues ante el sufrimiento te rindes muchas veces, lloras, desesperas. Pero él me dijo, mira Ana, dale un sentido a este sufrimiento. Dale un servicio a mi dolor. Dale un servicio a mi dolor. Porque seguro que hay mucha gente en este mundo que está necesitado de ello. Había tanta fe, tanta confianza en Dios y él sentía tanta necesidad de que tenía que sufrir para ayudar a otros que me dio una paz interior que no os puedo explicar. No evito que sufriera, pero sí lo viví con mucha paz. Fue algo muy consolador. Ante un dolor que existe como una punzada en tu corazón. Pero yo no soy la que tengo que hablar de la dimensión religiosa o teológica del sufrimiento. Para ello tenemos al padre Florencio y al profesor Barahona, que son los primeros espadas. Yo soy el telonero. Pero me parecía importante contaros mi experiencia. Porque igual que yo la viví, os encontraréis con muchos enfermos que vivan el sufrimiento como lo vivió mi padre. Y vosotros, desde el máximo respeto a sus convicciones, debéis ayudarles, acompañarles y facilitarles todo lo necesario para que sus deseos se cumplan y de esta manera paliar su sufrimiento. Es en los momentos de máximo dolor, tal vez, cuando el hombre es capaz de reconocer su condición de criatura y la verdad de su limitación. Se requiere de mucha humildad para sufrir, ya que la persona que sufre emana vulnerabilidad por cada uno de los foros de su piel. Las situaciones que nos hacen sufrir nos revelan que no podemos controlarlo todo. Nada está en nuestra mano, a pesar de los avances de la ciencia y las nuevas tecnologías. Llega sin tenerlo en agenda. Y sólo cuando llega, de forma inminente, es la hora de caminar desnudos, sin zapatos. Es en los momentos de sufrimiento donde en respuesta a nuestra naturaleza racional se pone a trabajar la inteligencia, haciendo que nos preguntemos por qué este sufrimiento, ¿de dónde viene? ¿Por qué a mí? Pues cuando no encuentres sentido al sufrimiento, dáselo tú. Decía Víctor Frank, lo que de verdad necesitamos es un cambio radical de nuestra actitud de vida. Debemos aprender por nosotros mismos y también enseñar a los hombres desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino que la vida espere algo de nosotros. El profesor Torralba, en su libro El humanismo del cuidado, decía, haciendo referencia a este tema, si cuidar a un ser humano tiene que ver con la acción de ayudarle a ser el mismo, esta tarea sólo puede desarrollarla un sujeto, esto es, alguien que está llamado también a ser el mismo. Cuidar es una tarea ineludiblemente humana y lo es porque a través de ella se encuentra la cuestión del sentido de la existencia, la cuestión de la libertad, la intimidad, la autenticidad, el sufrimiento, la muerte. Todas estas cuestiones forman parte de un universo personal y sólo una persona debidamente cualificada puede ayudar a otra a encauzar correctamente las mismas en su vida personal. A veces centramos el cuidado del enfermero únicamente en la parte científica y técnica, de restablecer la salud y cuidar la enfermedad, sin pararnos a pensar en el cuidado del ser humano que la padece. Todos sabemos que es fácil encontrarse con profesionales profesionales de la salud deshumanizados, que dejan de lado una parte importante de la realidad. La teoría no puede aplicarse igual que en la práctica. En la práctica es donde encontramos la esencia de nuestra profesión, donde palpamos el dolor y el sufrimiento. Abrimos un libro y nos habla de dolor y nos habla de sufrimiento y somos capaces de imaginarlo. Pero cuando miramos los ojos de un niño que sufre y una madre que ha perdido a su hijo es cuando realmente nos hacemos preguntas. Aunque no tengamos respuestas, un profesional de enfermería con vocación de ayuda y servicio debe preguntarse primero, si no nunca será capaz de dar el consuelo al que se lo pida. Mirad, la enfermedad no es un flagelo ni una condena. Pertenece a la esencia de la persona porque destila lo verdaderamente humano. El paciente es el sujeto de la enfermedad y no el objeto. Tenemos que tratar al paciente como una persona en todas sus dimensiones y no como el ámbito de un problema médico. El enfermo no es un corazón dañado. No es una boca en la que introducimos un tubo. No es un brazo al que ponemos un catete. Es un padre angustiado porque no va a su trabajo y en casa no entra dinero. Es una madre enferma que ha dejado tres hijos. Es un anciano en soledad. Con quien sufre nunca se debe tener prisa. Siéntate, mírale a los ojos. Escucha sin prisa. Es importante que él perciba que le importas. El convivir habitualmente con el dolor humano del otro no debe dejarnos que nos acostumbremos a él. Esto es muy característico en nuestra profesión. Para nosotros es un dolor más, pero para ellos y su familia es único. No podemos cambiar la realidad, pero sí nuestra actitud. Allanar el camino del sufrimiento. Esto solo es posible si buscamos incansablemente el sentido. Solo el que busca es capaz de encontrar. La comprensión y la escucha alivian el sufrimiento, tanto al enfermo como a los que le rodean. Recibirle siempre con una mirada en la que se transmita que para vosotros es único. Una buena dosis de sensibilidad ayuda a cuidar a los que están a vuestro alrededor. El vacío no se llena, pero la gratitud lo dulcifica todo. Agradecerle su discreción, su serenidad, su aceptación y agradecer las experiencias vividas que serán para vosotros fortaleza, madurez y crecimiento personal. Preocúpate por los que están alrededor del enfermo. Ellos también te necesitan. Muchas veces son los que más sufren y los dejamos al margen. Es necesario que vean cariño, respeto y comprensión ante su familiar enfermo. Ellos no lo saben todo, no saben nada. Solo tienen dudas y angustia. Y nosotros debemos ser su hombro para llorar, su consuelo con una caricia, su serenidad con nuestra sonrisa. Transmitir confianza, informar de lo que está sucediendo, que el paciente perciba entrega por parte de los profesionales tranquiliza. La falta de información, la incertidumbre aumenta el sufrimiento. No quiero alargarme más. Quiero que la respuesta a la pregunta por qué creo que el sufrimiento es una asignatura pendiente sea una asignatura pendiente a lo largo de vuestra vida. Quiero que quede en vuestras memorias y siempre en vuestros corazones y que allá donde cada uno de vosotros estéis trabajando no olvidéis esta frase de la Madre Teresa de Calcuta. Muchas veces basta con una palabra, una mirada, un gesto para llenar el corazón del que amamos. Porque solo el que sufre y da sentido al sufrimiento podrá ayudar a sufrir y solo el que no teme a la muerte podrá ayudar a morir. Estáis llamados a construir un mundo más humano. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias Ana por el regalo, por el testimonio y por también la experiencia compartida con vosotros y con nosotros. Y a continuación pues cedo la palabra al profesor Don Ángel Varaón Aplaza para que empiece su intervención. A ver, yo me voy a desagrechar la corbata que me estoy ahogando. No sé por dónde empezar. Vamos a ver, lo que sí que puedo hacer es un recorrido breve por la historia del pensamiento, porque la historia del pensamiento es obsesiva con el tema del dolor y del sufrimiento. Lo que pasa es que lo llaman el problema del mal, que es exactamente lo mismo. Y cómo encajar el problema del mal, esa es la cuestión, porque en el fondo todo anhelo del hombre es darse una seguridad psicológica racionalizándolo todo. Aquella cosa que ya está prevista o que es predecible o que forma parte de un argumento racional nos libera de la tensión y de la angustia de no tener explicación para algo que está sucediendo. Y la muerte, el sufrimiento, no es una idea filosófica, sino un acontecimiento que a todos nos compete, que a todos nos pone contra la pared, apretando con la espada. Y al que tenemos que darle una respuesta. Si vosotros recorréis toda la historia de los hombres honestos que se han puesto a filosofar, veréis que, y todos los que han creado religiones, porque en el fondo Buda no es más que este intento de dar una explicación al dolor y al sufrimiento, a la muerte, a la vejez. Pero toda la historia del pensamiento es un intento de respuesta a esto. Desde los epicúreos hasta los estoicos están obsesionados con este tema. Y la reflexión de Platón sobre la muerte, después sobre todo de la muerte de Sócrates, podéis imaginaros cómo el problema de la injusticia, del sufrimiento y de la muerte es uno de los temas obsesivos de toda la historia de la filosofía. Porque sólo hay tres respuestas ante el problema del sufrimiento, mal, muerte, llamando como queráis. Yo lo resumo como el problema del mal, ¿no? Que es lo que hay detrás de todos los pensamientos filosóficos. Y es, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Porque no es lo mismo que tenga sentido que que no tenga sentido. Y las tres, iba a decir dos, pero tiene tres posibles respuestas. La primera respuesta, que es la que suele dar la filosofía en general, hay pocos filósofos que, y son muy significativos los que dicen que sí que tiene sentido, hay muy pocos filósofos los que dicen que tiene sentido. La mayor parte de ellos asumen con un punto honor y con dignidad. Y entonces sobrepujan en el orgullo diciendo, pues como no tiene sentido, voy a darle yo algo de sentido a lo que vivo. Y no le dan sentido simplemente porque el escándalo del mal es imposible de reducir racionalmente. Nosotros le podemos dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pero el problema del mal es un muro insalvable. Traspasa toda posibilidad de racionalización. Y por eso los intentos de racionalización que ha habido, como lo que se llaman las teodiceas, en el fondo siempre el problema del mal esconde el problema de Dios, porque si existe el mal y el sufrimiento, aquí hay otras dos posibilidades que se abren. ¿Lo ha creado Dios o Dios no existe? Cualquiera de las dos opciones, en el fondo, es una pseudoexplicación al problema del mal. Y sigo teniéndola ahí y me duermo con él, me acuesto con él y me levanto con él y no le he encontrado una solución. Pero la clave está en que la mayor parte de ellos piensan que no tiene ninguna solución. El escándalo del sufrimiento es, y para el que crea que lo tiene, hay que planteárselo como se lo plantea el mundo judío después de la Shoah, del holocausto. ¿Cómo es posible este silencio de Dios? Ante seis millones de muertos, inocentes, corderos llevados al matadero sin abrir la boca. ¿Qué crueldad tan tremenda? Esto no es posible entenderlo. Entenderlo es casi, es una blasfemia. Esta falta de respeto de un Dios creador que dice que es bondadoso y permite que su pueblo sea exterminado de la faz de la Tierra. Entonces ahí es donde los sofismas como los típicos sofismas de Nietzsche o de Voltaire, es, en el fondo, casi todos los ateísmos del siglo XVIII, XIX y XX, son un intento de afirmar la soledad del hombre, el olvido de Dios y ese silencio nefando, horrible, que es un Dios que no da respuesta a la pregunta del hombre. ¿Para qué vivo? ¿Qué sentido tiene mi vida? Cuando es tan vulnerable, tan frágil, tan arbitraria, mi existencia es tan poco consistente, que no vale nada. No vale lo mismo que un pajarillo o que una planta que le corto la flor. Y el sofisma de Nietzsche, que es un sofisma porque incluye unas falsas premisas y sacan una falsa conclusión, tiene que ver con algo que ya se plantea en el libro de Job, que es la primera filosofía sobre el sufrimiento. Que es, si Dios es omnipotente, ¿por qué ha creado un mundo donde existe el mal? Y si no ha podido crear un mundo que no existiese el mal, entonces no es omnipotente, por lo tanto tampoco es Dios. Dios ha muerto. Nietzsche condensa un poquito todas estas filosofías que vienen desde la época de Lucrecio y de Picuro, negando la existencia de la muerte y del mal, mirando para otro lado, haciendo como el avestruz, que esconde debajo del ala la cabeza cuando ve venir al guepardo y el guepardo se lo come. No dar una respuesta al mal es la actitud de la avestruz. Entonces ellos se plantean honestamente dar una respuesta al mal y la solución que encuentran es negar la bondad de Dios. Este escándalo de la bondad de Dios que decía Flaherio Conor es la excusa por la cual yo entonces puedo negar a Dios y afirmarme a mí mismo como Dios y hacer lo que me da la gana. Como Dios no es inteligible, la negación es el único paso que me queda, ¿no? Definitivo. El que me hace más humano, que es convertirme en un nuevo Dios, el devenir de un nuevo Dios, como dice Nietzsche después de la muerte de Dios en el aforismo 125 de la Gaia Ciencia, dice Dios ha muerto, devienen los nuevos dioses, o sea, cada uno de nosotros. Dándole yo solución al problema del mal, me evito tener que enfrentarme al problema de la responsabilidad, de la libertad y de la dignidad, porque ya cualquier cosa que haga está justificada. Y por lo tanto ya dejo de ser responsable, me he convertido en un mineral o un animal que puede decir lo que quiera acerca del bien y del mal y ser yo mi propio Dios. Y por lo tanto nadie me puede pedir responsabilidad, y por lo tanto nadie puede decir qué es digno o qué no es digno de ser vivido o de ser acontecido. Pues, digamos que la respuesta de Nietzsche resume toda esta filosofía negativa que apuesta por la muerte de Dios, como aquel que podría en última instancia darle sentido al sufrimiento. Y todo esto parte del escándalo del mal. En el éxtasis del escándalo del mal está la SOA, pero decía que había un libro que se llama el libro de Job, y ahí voy a enlazar para dar la segunda respuesta de la filosofía. Desde dos puntos de vista. Uno, desde la teodicea de Leibniz, que es un poco la clave de la cuestión, y es el padre de la teodicea, es decir, hablar sobre Dios, para justificar a Dios porque Dios no se justifica a sí mismo, porque guarda un asqueroso silencio. ¿Por qué a Leibniz se le ocurre escribir la teodicea? Poco antes había sucedido uno de los grandes acontecimientos en Europa, que fue el terremoto de Lisboa. Cuando murieron centenares de miles de personas, bueno, centenares de miles, no, decenas de miles de personas, en un terremoto inexplicable, en una Europa que además estaba asolada por guerras intestinas entre naciones, el mal estaba ahí, no se podía evitar. ¿Qué arbitrariedad? ¿Por qué un terremoto causa esta catástrofe? Entonces Leibniz, el intento de justificar la existencia de Dios para poder dar cuenta de esta catástrofe inexplicable, hablaba de que este es el mejor mundo de los mundos posibles porque incluye en él la inestabilidad, pero también el sentido, y que tiene que ver con que no es posible tener dignidad si no eres un hombre libre. Y la libertad implica la inestabilidad de la naturaleza, la posibilidad de un volcán, de un terremoto, de un tsunami, de una catástrofe, y la acción del hombre libre que hace que sea responsable de lo que está haciendo o diciendo, haciendo daño a otros o creando o generando el mal. Entonces este, el mejor de los mundos posibles, incluía en la clave de esta teodicea el que no se puede hablar de Dios sin incluir ahí la categoría de la libertad en la creación. Bien, es una explicación interesante, pero la verdad es que lo que llama la teología, la agnosis, el conocimiento no salva a nadie de nada. Al final uno sufre, como decía Ana, porque ve ahí al pobre, al abuelo, al que se muere, al amigo, y no le vale para nada entender que un mundo así, un mundo como el que conocemos nosotros, con una dignidad maravillosa, que es la nuestra, pivota sobre un principio de inestabilidad que se llama la libertad de la naturaleza y del ser humano para explicar el mal. Porque en el fondo, decía Leinitz, que el mal, desde el presente, es ininteligible. Pero desde el tiempo de Dios, es perfectamente inteligible. Nosotros no estamos en la mente de Dios como para saber que un proyecto como el holocausto pueda tener un sentido a 100, 200, 300 años vista. Hay algunos como Kertzel, judíos, que dicen que nunca se va a poder encontrar el sentido del bien que tiene la muerte de 6 millones de judíos. Y es uno de los primeros judíos que reniega de Dios por haber sido olvidado por él. Y aquí es donde voy al libro de Job. El libro de Job, precisamente, lo que intenta es decirnos que ni la teodicía es una explicación, ni la negación de Dios para explicar el sufrimiento es una solución. Porque en el fondo es pereza intelectual, no querer llegar hasta el fondo de la verdad de Dios. No se atreven los filósofos, se quedan en un paso anterior en el cual afirman su propio yo como aquello que puede dotar de sentido las cosas. Y no van hasta el fondo porque se pueden encontrar con una verdad curiosa. Y es la que encuentra el libro de Job. Job sí que va hasta el final. Y dice, clara y expresamente, que el sufrimiento no tiene sentido. Que es un misterio. Que no tiene explicación. Dios es razonable en tanto en cuanto yo incluya la categoría de misterio en el intento de razonar acerca del sentido de las cosas que pasan en el mundo. Pero hay un exceso de mal. Hay un exceso de sufrimiento. Que es inasumible. Sobre todo por una razón. Y es porque Job dice, yo soy inocente. En nuestros esquemas mentales, casi todo sufrimiento, casi todo mal, siempre la solución fácil es encontrar un culpable sobre el cual descargar nuestra ira por aquellas cosas que nos pasan que no nos gustan. Pero es que Job ni siquiera puede incluir el argumento de la culpabilidad. Los amigos le acusan permanentemente de que algo habrá hecho para que la vida le vaya tan mal. Y Job quiere acabar con el tercer supuesto de solución del problema del mal, que es una religión malentendida. Este tercer supuesto de explicación del mal, la religión malentendida, Job es el destructor de esta religiosidad natural. Porque en esa religiosidad natural se supone que si yo obro bien y hago las cosas bien, no me pueden ir las cosas mal. Porque se supone que Dios es justo y bondadoso, atiende a los justos y a los bondadosos y les recompensa retributivamente. Ese concepto de justicia, que es un concepto de justicia pseudo-religioso o falsamente religioso, desmerece la idea de un Dios creador y omnipotente, porque en el fondo es algo, un Dios que está sometido a mi tiranía. Yo le hago un chantaje, me porto bien, él tiene que portarse bien conmigo. Y Job dice, en mi caso, esa lógica no funciona. La lógica de la justicia retributiva, de la religión, de que yo hago esto y sacrifico esto y hago aquello para que yo sea correspondido con un Dios bondadoso, no funciona, porque yo soy inocente. Por lo tanto, Job es la antireligión. ¿Cuál es la paradoja? Digo, perdón, ¿cuál es la solución que nos queda? Si la filosofía que lo niega, la filosofía que lo racionaliza y la religión que no es religión no sirve para explicar el sufrimiento, ¿hay alguna otra posibilidad? Y con esto termino. Eso es lo que abre el libro de Job, que hay otra posibilidad. Y lo que abren algunos judíos supervivientes de los campos de concentración. Que este exceso de mal, que tampoco hay que poder entender como un castigo divino, sino todo lo contrario, es otra cosa distinta, es un diálogo de amor, viene solucionado por el concepto de religión paradójica. Y lo resumo muy fácilmente. Hay teólogos que dicen que la cruz es esa paradoja, porque condensa el sufrimiento más absoluto, los romanos a los romanos no les crucificaban, crucificaban a los que no eran romanos, porque consideraban que era el castigo más cruel que se podía imaginar, ¿no? Cuando la cruz es el sufrimiento extenso, es también porque es la más extensa forma de amor. Entonces, si alguien quiere entender cuando se dice que Dios es amor por qué Dios es amor, la cruz es la paradoja que explica esa ambigüedad, de que el amor siempre implica sufrimiento y el sufrimiento por amor siempre es lo que da sentido a ese sufrimiento. Esto es paradójico, por lo tanto, no se puede someter a la racionalización ni a la lógica, sino que se tiene que vivir. Que pueda haber una esperanza detrás del sufrimiento, eso es lo que dice la teología. La teología de la no religión o de la antireligión, lo que denuncia Job, ¿no? Una nueva religión podría ser la respuesta a ese sufrimiento. Que detrás de la cruz, detrás de la muerte, hay una forma nueva de vida. Porque el sufrimiento y acabo solo tiene sentido después de leer a Job en consecuencia si existe la vida eterna. Y hay un juicio y hay una recompensa más allá de la muerte. Muchas gracias Ángel por esta intervención tan valiosa y bueno, para finalizar y poner el broche a esta mesa quiero invitar al padre Florencio a que comience con su intervención. Gracias Cristina, gracias Ana, gracias Ángel. Buenos días. Los últimos 20 días algunos de nosotros hemos tenido una experiencia y un sufrimiento muy intensa por la agonía y muerte de esta profesora de la universidad. Quizá os dio clase a algunos de vosotros que es Irene Vásquez. y os cuento tres momentos de esto porque es importante. En uno de ellos cuando ya estábamos ya estaba la muerte cerebral declarada pero todavía había no sé qué Doppler y no sé qué cosa que le tenían que hacer no sabíamos qué hacer y un médico que además es amigo suyo de hijos y vecino y todo es el que un médico del hospital un gran catedrático nos tenía continuamente y todos le preguntábamos pero oye qué va a pasar qué ya está muerta tiene posibilidad las preguntas ¿no? y él decía en un momento ya por la noche estábamos el marido de Ana él y yo en un rincón y decía a ver si yo leo esto en un libro de medicina digo esto es una desgracia esto es un desastre y esto no tiene remedio pero si pienso en mi amiga Irene me rompo no sé qué decir entonces el salto del libro al rostro es muy importante y uno tiene que saber qué hacer y este hombre en concreto es un hombre no es español no es católico formado en el extranjero no sé no sé si tiene fe o no tiene fe ciertamente al ponerle rostro al sufrimiento y saber que era su amiga la que se estaba muriendo y no ese cerebro invadido y irreversiblemente y irreversiblemente dañado ya la cosa cambiaba pero todos los días como tuvimos misa casi todos los días en el hospital para el que quisiera venir por la noche en la capillita él algunos días venía y se sentaba ahí detrás y oía en el momento de declarar ya la muerte clínica en el hospital llegó no él sino otro médico el súper catedrático y súper médico que sólo podía decirle al marido de Irene qué desgracia qué desgracia qué dolor qué dolor cuánto lo siento cuánto lo siento y yo que estaba cuatro metros de ahí es que no sabía qué hacer y dice qué está haciendo este tío qué está haciendo es el médico es el súper catedrático el súper neuro no le pongo para no identificarlo no podía o sea lo único que pensé es lo voy a quitar de aquí porque esto no es lo que se le dice al marido de una mujer que acaba de morir entonces me acerqué y traté de llevármelo suavemente y al final me miraba y me decía es que no estamos preparados para esto es que no nos forman para esto este que tiene no sé cuántos artículos escritos en no sé cuántas revistas y que le pagan no sé cuántos miles de euros por cada operación que hace entonces yo pensaba además de bueno pensaba muchas otras cosas pero decía no podemos formar a nuestra gente así de qué sirve que llegue a ser el neuro lo que sea el súper médico el súper enfermero el súper psicólogo si en el momento de la hora en la hora verdadera solamente sabe decir qué dolor qué dolor qué dolor qué triste es todo esto qué triste es todo en cambio el otro médico el amigo después de decirnos es que es mi amiga Irene fue a su despacho se quitó la bata de médico y se sentó con nosotros y dijo tengo que trabajar pero me niego a trabajar y se quedó en el hospital donde trabaja sin bata diciendo ya no soy médico de este hospital porque quiero estar no es que renuncie sino quiero estar con vosotros y se quitó la bata para estar con nosotros un hombre que al mirar el rostro no el libro sobre las parálisis cerebrales y sobre los cerebros irreversiblemente dañados se preguntaba se preguntaba y se preguntaba y se preguntaba y este es el que venía a misa lo veía de lejos no sé lo que pensaba y al final me decía en todos los comentarios que hacíamos ya cuando cuando habíamos enterrado a Irene decía tengo que hacer algo y yo le dije mira no sé qué idea de Dios tienes pero alguna idea de Dios tienes cógete a esa y trabaja y camina con ella y sabes que no hay otro camino no hay otro camino y no sé qué idea de Dios tenga seguro no es católico y solamente me decía voy a hacerlo pero me da mucho miedo mucho miedo estaba oyendo a su mujer y solo miré a su mujer y le dije este no lo sabe pero está tocado por Dios y no por mis discursitos en la misa no por mis mis bueno no son mis misas pero no sino porque el hombre le miró a una amiga y dijo no puedo quedarme indiferente ante esto y sé que mi vida puede cambiar por tanto el sufrimiento es una asignatura sí pero no de la universidad sino de la vida segundo queréis ser enfermeros psicólogos fisioterapeutas médicos no sé todo lo que haya en esta sala humanos hay que saber nunca desconectar desconectar el rostro y nunca quedarse en el libro en el protocolo en el lo que sea y el sufrimiento que ya conocéis hoy porque lo tenéis en vuestro corazón en vuestra familia en vuestra historia quizá en vuestro cuerpo también ese es el que hay que mirar de frente cuando le preguntaron al hijo de 11 años perdón no de de un amigo o sea el íntimo amigo del hijo de Irene le preguntaron si quería ir al entierro porque los padres no sabían si hay que llevar a un niño de 11 años ¿qué edad tiene Anita? no Anita nueve a un niño de nueve años ¿hay que llevarlo a un entierro o no? entonces me lo preguntaron a mí yo no tengo la respuesta y yo le dije preguntarle a él y el niño íntimo amigo compañero de clase de la hija dijo quiero ir y le preguntamos ¿pero por qué? porque es mi amiga y a un amigo no se le deja solo este niño tenía las cosas más claras que el súper cirujano que solo sabía decirle al padre qué tristeza cuánto lo siento entonces ¿cómo vais a ser para no ser los que cuando llega el momento de importante quitáis más que ponéis sois un peso más que una ayuda y si pasáis por Francisco de Vitoria y esto no lo tenéis yo no digo que resuelto ahora os cuento una cosa pero bien encaminado publicaréis ganaréis muchísimo dinero vuestra de esta pero seréis un fracaso de médico un fracaso de enfermero un fracaso de psicólogo y un fracaso de lo que sea y seguro no queréis ser esto y seguro nosotros no queremos formar eso yo en una de las homilías no sé qué burrada dije pero los padres de Irene dejaron de venir a misa por culpa mía tendré que hacer examen de conciencia y preguntarles yo también tengo que aprender pero otra cosa traté de darme consuelo traté de hablar de la cruz de Cristo como nos ha dicho Ángel pero también dije yo no sé por qué porque la palabra putada qué putada qué garra de Dios creemos en Dios pero qué garra es esto esto me cansé de escuchar esto en los pasillos del hospital entonces al venir a una homilía para buscar respuestas yo dije no sé por qué yo participo del misterio yo no tengo respuestas alguien se acercó y decía a mí lo único que me ayuda de todo lo que ha dicho es que tampoco usted tiene respuestas así que aquí la espada la primera espada es de plástico es de las de Star Wars es de esas ¿por qué? porque la única espada es un clavo son unos clavos en una cruz que si clavaron y mataron a alguien en el que estaba Dios son clavos de redención son clavos de salvación todas nuestras espaditas son de de plastiquito y de lucecitas que no iluminan nada ¿no? por tanto es una asignatura si no queréis fracasar en la vida aunque en la universidad aprobéis y en la profesión aprobéis es una asignatura que hay que hay que aprender no en los libros sino mirando de frente el sufrimiento mirando hacia arriba al Dios de Cristo al Dios de la Eucaristía o al Dios que podáis y decirle ¿qué tienes que ver con esto? ¿son garras o son manos de un padre que nos está sosteniendo en todo esto? y esta pregunta hay que resolverla no es teórica la pregunta ¿cuál es el sentido del sufrimiento? es profundísimamente religiosa y hay que afrontarlo y esto no me lo puede enseñar ningún profesor ningún cura y ningún nadie hay que estar ahí por tanto si el que está en la cruz clavado tiene algo que decirnos solo mirándolo de frente mirando el rostro del torturado de la cruz podremos ver si realmente en Cristo hay un sentido y en la religión que es bueno y en el cristianismo hay una respuesta para todo esto y si el cristianismo que os proponemos en Francisco Vitoria por vuestros profesores de formación humanística muchos de los otros profesores y cualquiera que podáis si esa no es la respuesta buscad otra pero buscad para que no seamos fracasados como curas como psicólogos como enfermeros como psicoterapeutas como fisioterapeutas o como lo que sea y esto va para los que no sois biosanitarios de algún tipo una periodista escribió un obituario de Irene super periodista de las más exitosas con no sé cuántas medallas en el pecho y en una además de una violación absoluta de la ética profesional en unas cosas que no comento pero puso la frase se dijeron muchas oraciones por ella pero no sirvieron de nada eso es periodista o sea le habrán dicho sus compañeros tía que valiente eres o que graciosa has sido pero leer eso entonces como periodistas como enfermeros como curas lo que nos toque el sufrimiento es tierra sagrada hay que saber mirarla hay que afrontar esa asignatura tenéis cuatro tres dos años los que os queden aquí en la universidad y en la vida y los que habéis escogido una profesión que tiene que toca con las manos o con la cabeza y con los labios el sufrimiento por favor respetarlo y nunca dejéis de mirar el rostro porque no son libros ni protocolos son irenes y que vuestra actitud profunda no sea que triste o que putada o mirar como la avestruz en otra dirección y seguir administrando protocolitos del hospital con el libro catorce entonces es una asignatura por supuesto y el que no la prueba fracasa no como universitario o como médico o como efémero sino como persona y ninguno queremos fracasar punto que Dios nos dé el sentido que tiene el sufrimiento porque lo tiene y lo tiene muy real y muy transformante en la cruz de Cristo gracias aplausos 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 aplausos